Nos encontramos el día de hoy en un proceso de fiscalización enmarcado en nuestra calendarización como autoridad sanitaria. Estamos en el mercado central y hemos visitado algunos lugares de la calle Maipú en donde hemos podido constatar distintas realidades. Por una, toda la gente que cumple, los locatarios que están comprometidos a solicitar el pase de movilidad antes de que los comensales entren a los locales. Y también hemos encontrado algunos en que se descuidan y encontramos algunas personas que estaban comiendo en un local cerrado sin el pase de movilidad. Por tanto, se les expulsó una infracción, un sumario sanitario, a la persona que no tenía el pase de movilidad y al propietario del local por no cumplir con su responsabilidad de solicitar este pase de movilidad. Recordar que el pase de movilidad toma gran relevancia a contar desde el 1 de noviembre porque se va a exigir para viajes interregionales por sobre 200 kilómetros de distancia. Así como también se va a comenzar a bloquear los pases de movilidad a las personas mayores de 55 años que no se han puesto su dosis de refuerzo. Por otro lado, también mencionar que como autoridad sanitaria estamos disponiendo de puntos extraordinarios de vacunación, especialmente en el Mall Plaza Arica, que estamos de lunes a jueves desde las 9 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Y los días viernes y sábado desde las 9 y media a 4 de la tarde y desde las 5 hasta las 20, 30 horas. Así como también en el anfiteatro de la Playa de Chinchorro, que estamos sábado y domingo desde las 3 y media de la tarde hasta las 20, 30 horas. Por tanto, la invitación es a la gente a acudir a los puntos de vacunación y por este fin de semana especial también, que es 31 y 1 de noviembre, feriado, día lunes, vamos a tener puntos de vacunación en el cementerio Arica, en el cementerio de San Miguel de Chapa el día sábado y en el cementerio Arica de Capitán Ávalos el día lunes. Por tanto, hay gran cantidad de vacunas, tenemos un buen stock. La invitación es que la gente acuda a los puntos de vacunación en estos horarios flexibles que van a permitir que la gente pueda ir a vacunarse después del horario de trabajo o los fines de semana. También hemos dispuesto de un programa de fiscalización especial para este fin de semana largo, principalmente enfocado en la fiesta de Halloween, de Noche de Brujas, en que vamos a estar fiscalizando en los locales que se van a realizar fiestas, vamos a controlar el uso de mascarilla dentro de estas fiestas y también el aforo y el porte de pase de movilidad en aquellos lugares que se han cerrado. Como recomendación a los padres y madres también, recordarles que el uso de la máscara de disfraz no reemplaza la mascarilla y no se recomienda al utilizar mascarilla y máscara a la vez porque puede ocurrir una asfixia en los niños.